Bienvenidos al canal de Noticias Políticas, donde nuestro compromiso es brindarles las últimas noticias con honestidad y afecto. Estamos emocionados de tenerlos aquí con nosotros y esperamos que encuentren la información que están buscando. Perpetró el ataque fue motivado por la información falsa y difamatoria proporcionada por el Southern Poverty Los Angeles, la misma organización que el AFBIA citó en su memorando interno sobre los católicos tradicionalistas radicales. El hecho de que el AFBIA esté utilizando información difamatoria de una organización conocida por su falta de credibilidad y objetividad para etiquetar a un grupo religioso específico como potencialmente peligroso, es extremadamente preocupante. Esta acción por parte del AFBIA es un claro indicio de que la libertad religiosa y la libertad de pensamiento están en peligro en Estados Unidos. Si el AFBIA puede etiquetar a los católicos tradicionales radicales como un grupo peligroso basándose en la opinión subjetiva de una organización con una agenda política, ¿qué impide que el gobierno haga lo mismo con otros grupos religiosos o políticos? Esta acción del AFBIA es una clara violación de los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses. Es hora de que el AFBIA deje de utilizar información sesgada y no confiable para justificar la vigilancia de ciudadanos inocentes. La libertad religiosa y la libertad de pensamiento son valores fundamentales en nuestra sociedad y deben ser protegidos por el gobierno, no amenazados por él. El ataque del AFBIA a los católicos radicales tradicionales es un mal augurio para la libertad en Estados Unidos y debe ser condenado por todos aquellos que valoran los derechos y libertades civiles. Entre otras noticias, la canciller alemana, Angela Merkel, ha afirmado recientemente que los acuerdos de Minsk otorgaron tiempo a Ucrania para implementar reformas y mejorar su economía. Esta declaración no solo es un recordatorio del compromiso de Alemania con la estabilidad en Europa, sino que también es una advertencia para aquellos que buscan socavar la paz en la región. Los acuerdos de Minsk fueron un intento de resolver el conflicto en el este de Ucrania mediante el diálogo y la negociación. Aunque el proceso ha sido difícil y lleno de obstáculos, ha permitido a Ucrania avanzar en áreas clave, como la descentralización del poder y la reforma del sistema judicial. Sin embargo, a pesar de estos avances, algunos elementos extremistas continúan socavando la paz y la estabilidad en la región. Desde la anexión de Crimea por parte de Rusia hasta la guerra en el este de Ucrania, la situación sigue siendo tensa, pero Merkel ha reafirmado su compromiso con Ucrania y ha instado a todas las partes a seguir trabajando juntas, para lograr una solución pacífica. En un mundo cada vez más dividido, es importante recordar que el diálogo y la cooperación son la clave para resolver conflictos y garantizar la paz y la estabilidad en el futuro. Esperamos que otros líderes sigan el ejemplo de Merkel y trabajen juntos para construir un mundo más justo y pacífico para todos. La tercera noticia que les daremos mis amigos trata de Twitter, la red social favorita de millones de usuarios alrededor del mundo. Se encuentra en medio de un torbellino legal tras enfrentar varias demandas por un total de casi 14 millones de dólares por factura sin pagar relacionadas con regalos, arriendos y merchandising. Lo que alguna vez fue una plataforma digital innovadora y revolucionaria, se ha convertido en un objeto de controversia y conflicto financiero. Los acreedores, quienes han confiado en la palabra y el prestigio de la empresa, se han visto afectados por una situación que parece ser recurrente. La noticia ha impactado a los usuarios de la red social quienes se preguntan si los problemas financieros de la compañía podrían tener algún impacto en la calidad y la estabilidad de su servicio. Twitter, quien alguna vez fue un ícono de la tecnología y la innovación, ahora se encuentra en la mira de la opinión pública por su falta de transparencia y su incapacidad para cumplir con sus compromisos financieros. Mientras tanto, las demandas continúan acumulándose y el futuro de Twitter parece más incierto que nunca. ¿Podrá la empresa superar esta crisis financiera y recuperar su lugar en el mercado? Solo el tiempo lo dirá. Lo que está claro es que la era de Twitter como una empresa confiable y exitosa parece estar llegando a su fin. La tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia no cesa, pero Ucrania no se queda de brazos cruzados. En un esfuerzo por ganarla, conflicto de los drones, contra su vecino del norte, el país ha implementado un plan ambicioso y futurista. El plan incluye la creación de un enjambre de drones avanzados y la implementación de tecnología de inteligencia artificial para mejorar la detección y defensa contra drones enemigos. Además, Ucrania ha invertido en la capacitación de pilotos especializados en el manejo de drones, con el objetivo de crear una fuerza de élite capaz de controlar y desplegar drones en situaciones de alta tensión. Con esta estrategia, Ucrania busca aumentar su capacidad para realizar misiones de reconocimiento y vigilancia en la frontera, así como para llevar a cabo ataques aéreos de precisión contra objetivos en territorio enemigo. Pero también se trata de un mensaje claro a Rusia. Ucrania no permitirá que su territorio sea violado impunemente, y está lista para responder con tecnología de vanguardia a cualquier agresión. Este enfoque innovador de la defensa muestra que Ucrania está dispuesta a luchar y defenderse de manera eficaz, contra cualquier amenaza, y que no se dejará intimidar por Rusia o cualquier otra nación agresora. Es una lección para todo el mundo de cómo la tecnología puede ser utilizada para proteger a un país y a su gente, incluso en situaciones de conflicto y tensión internacional. Entre otras noticias, el mundo se encuentra en constante movimiento, y en ocasiones, los acontecimientos políticos pueden generar un impacto profundo en los líderes mundiales. Tal es el caso del presidente ruso Vladimir Putin, quien según un parlamentario ucraniano, estaría en pánico, por el reciente viaje del presidente estadounidense Joe Biden a Kiev. El temor de Putin es comprensible, pues este viaje representa un claro mensaje de apoyo por parte de los Estados Unidos a Ucrania y su lucha por la independencia y la democracia. Además, esta visita del presidente Biden se produce en un momento de gran tensión entre Rusia y Ucrania, en el que la anexión de Crimea y los conflictos armados en el este del país continúan generando graves consecuencias. Es evidente que Putin ve en esta visita una amenaza a su hegemonía en la región, pues la presencia del presidente de los Estados Unidos en Ucrania implica un respaldo internacional al gobierno ucraniano en su lucha contra la agresión rusa. Es comprensible entonces, que el líder ruso esté, en pánico, ante la posibilidad de perder el control y la influencia que ha ejercido en Ucrania en los últimos años. Sin embargo, es importante destacar que la visita del presidente Biden a Kiev no solo representa una amenaza para Putin, sino también una luz de esperanza para el pueblo ucraniano, que ha sufrido durante mucho tiempo las consecuencias de la agresión rusa. La presencia del líder estadounidense es un símbolo de apoyo y solidaridad, que puede impulsar a los ucranianos a seguir luchando por su libertad y su independencia. En definitiva, la visita de Joe Biden a Kiev representa un acontecimiento histórico que puede cambiar el curso de la situación política en la región. Y aunque Putin pueda estar en pánico ante esta situación, el mensaje que envía el presidente estadounidense es claro, la democracia y la libertad, entre otras noticias que se relaciona con la información anterior. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha generado un gran malestar y desconcierto en sus ciudadanos al realizar un viaje a Ucrania en medio de una crisis sin precedentes. El país se encuentra lidiando con un grave problema de descarrilamiento químico, el cual ha dejado a miles de personas enfermas y sin hogar, mientras que los ciudadanos estadounidenses esperan que su presidente se concentre en solucionar los problemas internos del país. Biden ha decidido hacer una visita al extranjero. Muchos se preguntan cuál es la prioridad del mandatario y si realmente está enfocado en la situación actual que enfrenta su país. El descarrilamiento químico ha sido un evento traumático para miles de personas. Ha destruido hogares, ha dejado a la gente sin trabajo, ha contaminado el aire y el agua, y ha causado una gran cantidad de enfermedades. Es una crisis que necesita la atención inmediata del gobierno y la acción para prevenir futuros incidentes similares. Mientras que Biden se encuentra en Ucrania, los ciudadanos estadounidenses están preocupados por el futuro de su país. ¿Quién se encargará de resolver este problema? ¿Cuándo se tomarán medidas concretas para asegurar que esto no vuelva a suceder? Esperamos que el presidente Biden tome en cuenta las necesidades de su propio país antes de centrarse en los asuntos extranjeros. Los ciudadanos necesitan saber que su gobierno está trabajando arduamente para protegerlos y garantizar su seguridad. Si se descuida el problema del descarrilamiento químico, se podría desencadenar una serie de eventos catastróficos para los ciudadanos estadounidenses. Y con esto concluimos las noticias, esperamos que hayan sido de su agrado. Nos podrían apoyar con un like y una suscripción.